Un saludo a todo el equipo de la FNAF, todos los que trabajáis aquí son maravillosos, nos tratáis muy bien, tenemos aquí, tenemos de todo y también a los clientes de la FNAF y gracias por todo, gracias por dejarnos presentar este disco y gracias por poner mi careta tan grande ahí en el escaparate. Muchas gracias por todo. Música 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 Música